Yo 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 ¿Qué pasó señores? ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo sin hacer estas cosas? ¿Ya no se trabajan? ¿Cómo se hacía tío? Todo bien, esto es lo que yo echaba de menos, el dinero El dinero es lo que yo echaba de menos Vamos ahí Bueno señores, directo para contar un poquito Qué estás haciendo de mi vida, ¿vale? Y yo me noto raro, en plan ¿Os acordáis del directo que hice hace dos meses? Porque llevaba dos meses sin hacer directo y me entró esquizofrenia Me estoy sintiendo otra vez igual porque bro estoy hablando solo Ahora mismo, cuando tú llevas tiempo sin hablar solo Cuando hablas solo Te sientes esquizofrénico Y no me he tomado la pastilla Resumen rápido Estaba en una casa Como sabéis Que era una casa de mi madre Pero le mandé a la alquila Y justo La tenía que alquilar en septiembre Y me dijo Adrián tienes que irte el día 1 Y digo yo Vale y ahora que hago Me voy a la puta calle Y justo al día siguiente De la casualidad que Gales Subo una historia Hablo con él Punto ¿Te quieres venir? De locos Aquí estoy La vida señores Tenéis que confiar La vida es fácil La vida es fácil Fuera coña Dios nos protege de todo Amén Señores Dedicamos una oración para Dios Vuelven los directos O los vlogs Vuelve todo señores Y yo no sé si lo habéis visto Si no me siguen en Instagram Me diréis de seguir Básicamente Y yo Vuelve todo Y quiero volver a hacer contenido Como muchos sabréis Y habréis intuido Este tiempo está muy parado ¿Por qué? Porque por lo que es obvio No he estado del todo 100% de ánimo Y ya quiero volver Entonces directo quiero hacer Ahora mientras estés en esta casa Mínimo 1 a la semana ¿Os parece bien? Y aparte quiero hacer vlogs Eso Tengo contenido para hacer YouTube 1 vídeo a la semana Directos Mientras tanto Instagram Y Me voy de viaje A finales de octubre ¿Qué sentido tiene el mueble Ese de abuela? A ver señores No empecéis a quejarse De mi habitación Porque tu habitación Si que es una puta mierda Este mueble es el que había Y yo en plan Esta de puta madre Te vas a poner tu tonto Vamos a venir aquí a vacilar Estás aquí Esto he puesto Una look he puesto Hace 5 minutos Mi cama aquí Podemos hacer directo guapos aquí ¿Qué se os ocurre Que pueda hacer yo aquí? Mira Mira, mira Mira que directo Uy, parezco en chocas ¿Hay alguna seguidora Que se le ocurra Que podemos hacer ahí? Y yo Gracias en serio De todo lo que estáis aquí hoy viéndome Porque me hace feliz En plan Y yo que yo lleve dos meses Sin hacer directo Y que abra Y haya gente esperando No esperando Obviamente no estáis en tu casa Esperando volverme ¿Sabes? En plan Es una forma de verlo Os quiero mucho Y yo sé que vosotros a mí también Y por eso Cuando nos veamos por la calle Nos besaremos a partir de ahora Soy el Alberto Cabezas Grande, tío Muchas gracias Alberto Cabezas ¿Qué Alberto? ¿No será el que un gilipollas? ¿No te viene? Top 3 libros de desarrollo personal Me gusta esta pregunta Va Vamos a hacernos un poco Los interesantes ¿Vale? Lo buscas en Google Máquina ¿Esto qué coño es, tío? ¿Que te crees que soy yo aquí? ¿Ya dos o qué? ¿Consideras que estos últimos meses Te has encontrado a ti mismo Tipo ¿Te has conocido más a fondo? Sí Obviamente Cuando tocas fondo Y cuando estás en la mierda Cuanto más te conoces Y estos meses Estaba un poco regular Y obviamente pues sí Me he encontrado a mí mismo ¿Nandí? ¿De la otra casa de Málaga? ¿Qué pasó? Me han echado de la otra casa Me han echado porque Yo vivía con una compañera de piso Y la chavala es todo tiki-miki En plan una tiki-miki Y la chavala está malita ¿Te puedes callar? ¿Gilipollas? ¿Me echaron de la otra casa? ¿Me echaron? ¿Por qué? Porque la chavala es una tiki-miki Y otro gilipollas Suscribiéndose Que estoy hablando No me estoy escuchando, tío ¿No os interesa lo que diga? Que me echaron de la otra casa, tío Que no me preguntéis más ¿Cierto? ¿Por qué me echaron? Que es lo que estoy preguntando Una compañera de piso Un poco tiki-miki ¿Y a este tío? ¿Y a este tío? ¿Y a este tío? ¿Y a este tío? Si no os interesa lo que digo Os vais Y yo que no Que no te lo voy a contar ¿Es cierto? Que bien, a ver Sigo Messi es muy extraño ¿No? Una situación de perdido Yo que sé, tío Es la vida Sigo Messi Que no me apetecía A lo mejor hacer tanto contenido Y que aparte He cambiado mucho el contenido Que me gustaba hacer Antes me gustaba hacer un contenido Más vacío, más negro Para TikTok Que subía mucho audio Y no me apetece, tío En plan, quiero hacer algo más elaborado Yo que sé Vamos a hacer una nueva serie en directo ¿Vale? Que la voy a hacer con No sé si con alguno de los compañeros de la casa Todas las seguidoras Que queráis participar Podéis participar Porque además va a haber premio Vamos a hacer dos torneos Uno es foto de una teta Y yo tengo que adivinar Si la izquierda o la derecha Con mis compañeros Y claro, el que adivine Si va el premio Entonces necesito fotos de eso De seguidores Y que me diga Pues no, era la izquierda Y después otro va a ser puntuando Los culos de seguidoras O sea que Quien quiera participar Que va a participar Ese veloz fue de ti Pero el mío más Eres calvo, ¿no? Los móviles es lo peor que existe Y yo, ¿dónde vas? Ese mensaje aquí ¿Quién eres mi padre? En plan, los móviles son los peor que existe Pero a la vez es necesario Piensa que el móvil Con un solo vídeo Que veas te puede influir En tu estado de ánimo De todo el día Ah, pues mira La verdad que el mensaje Tiene más inteligencia De lo que pensaba Pensaba Iba a ser el típico mensaje Del móvil malo Aparte de que hace Que cada vez la dopamina falsa Sea más común Entre la gente La verdad Muy, muy inteligente Este chaval Hacerle caso Que este chaval Llega lejos ¿Cuál estás siendo tu proyecto de vida? Mi proyecto de vida Ahora mismo es ser feliz Tan fácil como eso Hacer lo que me gusta Hacer lo que me apetezca Tener éxito Lo que me apetezca Tener éxito Que ahora mismo es por redes sociales Ya sea Instagram Youtube TikTok Twitch Es que tengo muchos palos Y eso Y podré viajar Quiero tener una casa En un futuro me casaré Tendré dos niños Eso es la vida de mis sueños No más ¿Queréis que os enseñe una cosa? Me he comprado un coche Que es lo que yo quería Para ser feliz Mirad esto ¿Te imaginas? Es broma obviamente Pero tengo las llaves Me falta el coche Vean, está bien Me he comprado primero las llaves Y después me compraré el coche Hay que ir por partes Esto es lo que yo quiero Mira que guapo Esto es poderío Yo quiero un Porsche Que es este Este Un GT3 RS O este si no equivoco Es el 911 Este no es el 911 Creo que sí No lo sé Pero vaya me va lento No piden al niño Y yo como que no piden Abro El dinero es ilimitado Todo lo que quieres conseguir La vida es fácil Te puedo dar un consejo Que si Solo si lo entiendes Te voy a cambiar la vida O que lo queréis o no Si lo queréis Todo lo digo Pero es que La clave para toda la vida Es entender esto Y es que tú en la vida No vas a conseguir lo que quieras Tú en la vida Tampoco vas a conseguir Lo que trabajes duro por conseguir En la vida es a conseguir Lo que tú creas Que vas a conseguir Esto es Te lo juro Que es la clave de todo Que va a ser Cuando tú consigas entender El mensaje que hay oculto aquí No hace falta más Pero en la vida es eso Escúchalo otra vez Intenta enonderlo Y dar una vuelta La vida es fácil Es esa frase No hay más Pero bueno a eso señores Hay que volver a A currar un poquito ¿Vale? Así que Volveremos al curro Espero ¿Queréis que presentar A un nuevo compañero de casa o no? Momento especial eh Momento mágico Bueno va No sé si están viendo el directo Pero me caen muy mal Me caen muy mal Entonces vienes a disimularlos Para que no se note Pero me caen bastante bastante mal Así de fácil Ya Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?